Estos días del año de fin y principio son épocas de muchas festividades, mucho nos relajamos y aprovechamos vacaciones, días libres para compartir con familias, amigos, compañeros de trabajo y probablemente en el medio de este ambiente descuidemos algunas de las medidas básicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora que manipulamos alimentos. Es importante que no las olvidemos para poder garantizar que vamos a pasar bien y sin ninguna complicación gastrointestinal estos días de fin y principio de año. La primera recomendación fundamental es no olvidar el lavado de manos. Tenemos que recordarlo siempre antes de elaborar los alimentos. Durante el proceso de elaboración de alimentos, si tocamos alimentos que están muy contaminados, lavarnos las manos para proceder con la manipulación de otro producto. Así evitamos lo que sería la contaminación cruzada. El lavado de manos también lo tenemos que mantener también como consumidores, ¿verdad? Después de ir al baño hay que lavarse las manos y antes de las comidas también es recomendable lo que es el lavado de manos. Durante la elaboración de los alimentos, recordar también que si usamos un utensilio con un alimento que puede estar contaminado, lavarlo antes de pasarlo con otro utensilio para evitar que se pase la contaminación de un elemento a otro elemento, ¿verdad? Eso es importante que lo tomemos en cuenta con tablas de picar, con cuchillos, con tenedores que estemos utilizando durante el proceso de elaboración, entre otros. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el tema de temperaturas. Muchos de los alimentos que vamos a consumir, por ejemplo, en horas de la cena, nochebuena, final de año, sobra comida y vale la pena aprovecharla. Sin embargo, tenemos que considerar que el enfriamiento que se le tiene que dar a este tipo de productos tiene que ser un enfriamiento rápido. O sea, lo más pronto posible, pasarlo a refrigeración. Un enfriamiento lento va a favorecer la producción de toxinas en caso de que ese producto tenga algún tipo de agente patógeno. También, si vamos a pasear en estos días y llevamos alimentos, procurar mantenerlos en lo que es hieleras. No es bueno mantener un alimento a temperatura ambiente o en condiciones tibias. Entonces, si lo vamos a trasladar, trasladarlo en una hielera que tenga gel pack o un hielo bien cerrado, ¿verdad? En una bolsa donde no se nos derrame, para evitar también que se contamine por un derramamiento de agua. Y en el momento en que llegamos, si son alimentos que ocupan cocción, inmediatamente cocinarlos y procurar que alcancen una buena temperatura de cocción de forma homogénea. Si vamos a hacer una ensalada, por ejemplo, es mejor llevar todos los alimentos frescos separados y ya lavados de previo en la casa. O sea, haber ya lavado y desinfectado lo que es tomate, lechuga, repollo y demás. Y armarlo en el mismo lugar donde vamos a consumirlo. Y recordando siempre que antes de armar este tipo de productos, también hay que recordar lo que es el lavado de manos.